El cielo no lo podemos ver, somos los tíos con la tonta. Para estar con los valores, en la Argentina nací, y en la ley de volver, en los pibes, 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 porque no vas a entender, y nadie me trae sin boca al azar. Eso se terminó, porque en el Maracaná, y al final con los azucar, la boca va a ganar papá. Muchachos, ahora no volví a impulsionar, que no la gente se detenga, que no se cae en los mundos. El cielo no lo podemos ver, porque no hay contigo, no hay contigo, no hay contigo, ¡Gracias! ¡Gracias!